Instagram, Belinda Pop en el mundo del espectáculo, Belinda es una de las artistas que aman estar a la moda y tan es así que ahora tiene su propia línea de ropa pues sabe de lo que está hablando y además ella siempre marca tendencia, de hecho la cantante siempre luce fenomenal con todo lo que se ponga. Pero independientemente de lo bien que luce, Belinda se ha caracterizado por causar una fuerte polémica en redes sociales debido a los accesorios y ropa que comparte con sus seguidores pues muchos de ellos son diseños exclusivos y muy costoso, tal fue el que La compositora luce una pulsera que es la sensación en redes sociales, se trata de un brazalete de la firma Cartier y el cual está valuado en 920.000 pesos de acuerdo con el sitio web de la marca, este hecho ha causado indignación pues sus seguidores han mencionado que ¡Gracias!